Conocimiento y análisis del informe de la inspección de la regeneración urbana realizada con fecha 15 de septiembre de 2014. En fecha 16 de septiembre se resolverá el uso de la doquía u hormigón texturizada y segundo la dotación de ramplas en la casa pastoral. Acto seguido interviene el arquitecto Juan Albiar y presenta un resumen de cambios de obra en la regeneración urbana Giron 2014. Primero, cambio de cama de arena por hormigón en calzada de vía. Segundo cambio, de acabado y estructura de la vereda de adoquín de hormigón por hormigón texturizado. Tercero, rediseño de la vereda en la iglesia y calle peatonal de Eugenio Espejo. Y cuarto, la no intervención en la plazoleta Salón del Pueblo. Primero, cambio de cama de arena por hormigón. Interviene el ingeniero Franklin Guillén manifestando que el precio estimado por el contratista es de 30 dólares por metro cuadrado y sugerido por fiscalización es de 20 dólares por metro cuadrado. Segundo, la comisión resuelve que el ingeniero Guillén conseguirá la referencia de costos de la colocación de adoquín sobre la cama de hormigón, presupuestos referenciales de otras instituciones. Segundo, cambio de acabado y estructura de vereda de adoquín de hormigón por hormigón texturizado. Según la conclusión del informe, el arquitecto Juan Albier manifiesta que la ejecución de veredas con hormigón texturizado es menos costosa, con la diferencia en relación a la adoquín de vereda de 3081.88 metros cuadrados. Es por ello que sugiere que se intervenga con adoquín en las veredas. El ingeniero Abad dice que la idea es que se vaya homogenizando el uso de materiales en las veredas y que dentro de la unidad de tránsito sugiere que se utilice el mismo material en todas las veredas del cantón. Una vez que la comisión conoció y analizó el acabado de las veredas, llega a la siguiente conclusión. Las comisiones sugieren que se respete el contrato original con la utilización de adoquines sin cambiar por hormigón texturizado y mantener el stock del 5% para futuras reparaciones. Tercero, rediseño de la vereda de la iglesia. Implementación de graderíos frente a la glorieta del Parque Central con capacidad para 100 personas o las comisiones resuelven en cuanto a los kioscos que no van a ser 7 kioscos sino 6 con sus acometidas de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica que sirvan por los mismos. Cuarto, la no intervención en la plazoleta del Salón del Pueblo. La comisión resuelve no intervenir en el Salón del Pueblo. Quinto, la construcción de bahías. Respecto a las bahías, el ingeniero Patricio Abad manifiesta que como el GAT municipal de Jibó asume la competencia de la unidad de tránsito por cuanto le compete definir la utilización de veredas y suelos. Es por esta razón que sugiere se haga una petición por escrito al arquitecto José Estudillo, coordinador de la unidad de tránsito sobre la utilización y construcción de las bahías en el centro cantonal. Sexto, la construcción de rampas en el portal de la Casa Pastoral. Las comisiones resuelven, se construyen rampas dentro del portal y también se irá determinando de acuerdo al avance de la obra. Nota, las comisiones resuelven que se oficie al contratista sobre las conclusiones que se llegaron en esta reunión.